¿Qué significa ser madre? Esta es una pregunta muy difícil. Su respuesta encierra los más hondos sentimientos de ternura, pero también los mayores sentimientos de angustia que una madre puede enfrentar. Una madre es paciencia, sacrificio, compañía, amor, bendición, protección, cuidado y demás cosas que te puedas imaginar. Es tan difícil de explicar que se ocuparían muchas páginas de muchos libros para lograrlo. Ser madre es un regalo divino. El poder dar a luz a una vida no tiene comparación alguna, ya que es algo sumamente especial. Y lo más importante de este texto es que una madre es un regalo de Dios. Gracias por tu amor, también por los besos. Gracias por siempre darme unos grandes consejos. Gracias por siempre alejarme de lo malo. Así que en mi cumple tú me llenes de regalos. Quiere de yo tu boquita y también esa nariz. Tú eres la única mujer que siempre me hará feliz. Y para este amor te juro que no tiene freno. Tú eres esa luz que me enseña de lo bueno. Cada noche, cada día siempre estás ahí. Preguntándote en la vida qué va a hacer de mí. Eres lo mejor que a mi vida ha llegado. Y ahora este tema para ti va dedicado. Mi madre querida, creación divina. Estar a tu lado a mí me llena de alegría. Esto no es un sueño, esto sí es real. Es un sentimiento que no se puede igualar. Es en la mañana cuando yo escucho tu voz. Luz angelical, es un regalo de Dios. Y llega la noche y es la hora de dormir. Este último beso a mí me pone muy feliz. Gracias por tu amor, también por los besos. Gracias por siempre darme unos grandes consejos. Gracias por siempre alejarme de lo malo. Y que en mi cumple tú me llenes de regalo. Quereré yo tu boquita y también esa nariz. Tú eres la única mujer que siempre me hará feliz. Y para este amor te juro que no tiene freno. Tú eres esa luz que me enseña de lo bueno. Cada noche, cada día siempre estás ahí. Preguntándote en la vida qué va a hacer de mí. Eres lo mejor que a mi vida ha llegado. Y ahora este tema para ti va dedicado. Mi madre querida, creación divina. Estar a tu lado a mí me llena de alegría. Esto no es un sueño, esto sí es real. Es un sentimiento que no se puede igualar. Es en la mañana cuando yo escucho tu voz. Luz angelical, es un regalo de Dios. Y llega la noche y es la hora de dormir. Este último beso a mí me pone muy feliz. Gracias por tu amor, también por los besos. Gracias por siempre darme unos grandes consejos. Gracias por siempre alejarme de lo malo. Y que en mi cumple tú me llenes de regalo. Quereré yo tu boquita y también esa nariz. Tú eres la única mujer que siempre me hará feliz. Y para este amor te juro que no tiene freno. Tú eres esa luz que me enseña de lo bueno. Hoy, en este día tan especial, te quise dar un regalo diferente. Un regalo que salió de mi corazón. Y va dedicado a todas las madres de este mundo. Porque sin ellas, sin ellas no seríamos nada. Y por siempre, serás la única mujer que vive en mi corazón. Te quiero mucho, mamá. Y este es su eterno enamorado. Danny Casanova, el Comando Under, Axel Beats, Deco's Company. Mi regalo especial para ustedes. No hay más que hablar. Simplemente, te quiero mucho, mamá. No lo olvides. Sé que no soy perfecto, pero el cariño ahí está. Así que, te quiero. 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 Quiero.